distintas. Era muy exagerada la pronunciación, los actores sonaban iguales cuando hacían de Michael J. Fox, cuando hacían de MacGyver, sonaban iguales, pero eso cambió. Eso empezó a evolucionar. ¿Y por qué empezó a evolucionar? Porque la audiencia también cambió. Entonces nos volvimos más naturales, más orgánicos y esas cosas como tan maqueteadas, como tan forzadas, pues ya no se estaban consumiendo de la misma manera. Entonces lo que nosotros evoluciona el doblaje en ese sentido, más real, más natural, pero ojo, con técnica. Y ahorita vamos a ver de qué se trata esta técnica del doblaje. Vamos a partir de la técnica vocal. Un actor de doblaje necesita técnica y mucha técnica vocal. ¿Qué quiere decir la técnica vocal? La adecuación de todos los órganos de tu cuerpo para poder producir sonido y de acuerdo a todas las intenciones que te está proponiendo el primer actor, es decir, el actor original. La técnica vocal va desde cuidados de la voz hasta el poder traspasar todas las características que tiene tu voz. Por ejemplo, yo estoy hablando en un tono normal, un tono medio. Este es mi tono medio, pero resulta que yo necesito una técnica vocal para poder llegar a un tono agudo que, basándome en lo primero que les decía, cuidarme la voz, me permita tener un trabajo vocal. ¿Dime? ¿Alguien habló, chicos? No, creo que es el micrófono. Tenemos una pregunta, pero ahorita cuando termine, si quieres, damos la palabra. Perfecto, listo. ¿A qué me refiero con esto? Quiero que ustedes hagan el ejercicio después de esta charla y vean la película mi villano favorito, la primera. Escuchen al actor de doblaje en español, español latino, ¿no? Y vean la última película. Cambió, aunque es el mismo actor. ¿Qué pasa con esto? Nuestro actor de doblaje en este caso empezó con una técnica buena, caracterizó, y más adelante vamos a ver qué es la caracterización de la voz, pero es una voz que durante el tiempo no la va a poder mantener. Es decir, la ubicación, la colocación de su voz no le permitió durar tanto tiempo. No es que se le olvida. A los actores no se nos olvida una voz. Es más, cuando nosotros decimos, ay, es que se me olvidó, estabas haciendo una vocecita. No estabas caracterizando un personaje. Y hay una diferencia muy grande. No es hacer vocecitas, chicos. Ay, es que a mí me encanta el doblaje porque yo hago muchas voces. Y esa voz de ese personaje, cuando estás triste, ¿cómo habla? Cuando está emocionado, ¿cómo habla? Cuando recibe una noticia sorpresiva, ¿cómo habla? Cuando nosotros llegamos al nivel de caracterizar un personaje, es crear un personaje con nuestra voz. Entonces, el caso de mi villano favorito que les estaba comentando, este personaje utilizó una técnica que no le permitió durar tanto tiempo porque la colocación de la voz le estaba prácticamente dañando sus pliegues vocales. Entonces, cuando empieza a suceder esto, obviamente, primero la salud y se tiene que cambiar de técnica, se tiene que cambiar de ubicación en cuanto a la colocación de la voz. Más adelante, y si vamos a ahondar un poquito en lo que es la colocación de la voz, pero es importante saberlo, que necesitamos una técnica vocal. La técnica vocal también tiene que ver con la proyección. ¿Qué tanto volumen tengo? ¿Qué tanta fluidez? Mi dicción. Estoy articulando bien mis letras, mis estructuras fónicas. ¿Qué tanto se me entiende? Es absolutamente importante. La lectura periférica, chicos. ¿Qué es tener lectura periférica? Un actor de doblaje, se enfrenta a la escena sin antes verla. No sé si ustedes han visto la entrevista del actor de doblaje de la más reciente producción de Guasón. Él llegaba al estudio, a él le hicieron un casting. Cuando uno va a un casting, uno no ve la película entera. Uno le pasa en un pedacito esta escena. Mira, es una joven de 25 años que está perdida en el desierto. Este es tu texto. Tú tienes cuatro minutos para ver la escena, marcar tu texto, que ahora vamos a ver la marcación de texto, y hágalo. Así de rápido. No tenemos el tiempo que tiene un actor de preparar un personaje. De ahí la habilidad y la preparación. ¿Recuerdan cuando empezamos? Les dije, esta preparación es importante. Entonces, tenemos una pantalla, tenemos un texto en nuestro idioma, y tenemos el audio original en nuestros audífonos. Lo que nosotros hacemos es leer el texto y ver la pantalla al tiempo. Eso es lectura periférica. Ahora, la memoria, que es una de las últimas que tengo acá en mi diapositiva, pero vale la pena mencionarla. Si yo tengo una excelente memoria, puedo memorizar la primera línea, el primer renglón, y estoy viendo la pantalla para que pueda lograr el famoso lip sync, que nos va a permitir la credibilidad en el doblaje, porque de nada me sirve ser un fantástico actor si no tengo buen lip sync. Quiere decir que si no me acerco al movimiento de labios que tiene el actor original. La marcación de textos es unas señales que nosotros los actores hacemos sobre el texto que tenemos que doblar. ¿Por qué? Porque el actor me dice algo a un ritmo, con un volumen y un tono específico. Y yo tengo que saber cuándo él sube, cuándo él baja, cuándo hace una pausa, o cuándo hace todo de corrido. Eso me tiene, eso lo tengo que marcar, porque por mejor memoria que yo tenga, no puedo memorizar una hoja entera. Entonces, es absolutamente fundamental que yo marque mi texto. Entonces, vamos a hacer al final, y quisiera de verdad que se motiven mucho. Tengo una pequeña escena que quiero que hagamos el ejercicio y si nos permite la virtualidad doblarla, me parecería fantástico. ¿Vale? Pero en esto vamos a ver algo de la marcación de texto. La sincronía y el ritmo es fundamental. Sincronía quiere decir al tiempo, pero para eso necesito ritmo, necesito escuchar. Un actor de doblaje utiliza oído, vista y voz. No podemos tener sincronía si no estoy viendo los movimientos de mi personaje. Y el ritmo me lo está dando la musicalidad del idioma original. Ahora, hay unas unos baches gigantes, absolutamente gigantes, con los otros idiomas. Ahorita se está hablando mucho coreano aquí en Colombia. Muchas producciones coreanas están llegando y se están doblando acá en Colombia. Entonces, pues, imagínate tú escuchar un texto en coreano y ver tu hoja en español y cómo marco este, si el ritmo de ellos es absolutamente rápido. ¿Cómo logro esto? Ok. Ahí viene tu musicalidad. Por eso tienes que prepararte también muy bien el oído. Y hay unos ejercicios supremamente efectivos para lograr esta sincronía con ritmo y encontrar, pues, la velocidad original en tu interpretación. La relajación y la respiración, absolutamente importante, chicos. Si no tenemos técnica para respirar, pues, sencillamente nuestra voz no va a producir. ¿Y por qué relajarnos? Este es un tema, el tema de la voz, mis queridos, es un tema muy amplio, muy profundo. Y que quisiera, de verdad, ustedes sigan investigando y sigan trabajando sobre esto, quienes quieran llegar a ser actores de doblaje. Pero cuando uno está relajado, bueno, voy a empezar por decir que la voz es un músculo. Porque, no, Karen, la voz no es músculo, la voz es una onda sonora. Ok. Pero cuando nosotros expulsamos el aire, todo está, digamos que los músculos que están comprometidos en esta fonación, hay muchos músculos comprometidos. Entonces, si nosotros fortalecemos y trabajamos estos músculos, nuestro aire fluye de otra manera. Si nosotros estamos tensos, si estamos nerviosos o estresados o afanados, estos músculos se contraen. Y si se contraen, el diafragma no puede moverse normalmente. Y si no se mueve normalmente, la expulsión del aire también se atrofia. Y si los músculos que están alrededor de nuestra laringe y de nuestros pliegues vocales también se contraen, pues estos se cierran y no deja pasar el aire normalmente. Y si hablamos de músculos faciales, pues ni les digo. O sea, tenemos que estar relajados y respirar con una técnica adecuada. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo mi escena de doblaje y mi personaje habla absolutamente rápido y no me alcanza el aire, yo no puedo hacer esto. Porque el personaje no lo está haciendo. Entonces, yo no tengo por qué sonar de otra manera. Por eso necesitamos una muy buena técnica de respiración. Hablaba de la colocación de la voz. ¿Qué quiere decir esto? Resulta que cuando nosotros hablamos estamos vibrando, ¿cierto? Porque pasa la onda, pasa el aire y cuando nosotros logramos que este aire sea emitido por la boca o por resonadores, suena de una manera. Si nosotros aprendemos a colocar la voz en diferentes partes de nuestro cuerpo, ay Karen, pero ¿cómo se te ocurre que uno va a poner la voz en la cabeza? Pues sí, señores, se puede con una técnica de precisamente de resonación. Una tareita para reconocer resonadores. Miren la película Megamente. Búsquenla. El actor de doblaje de Megamente, del villano, que después es, que no es tan villano, él utiliza un resonador craneal. Porque la voz es muchísimo más aguda y brillante. Entonces, cuando utilizan el resonador craneal, la voz se transforma en unas ondas distintas a que si yo hablo de esta manera. En esta manera estoy presionando mi nariz con una fuerza. Ni siquiera me estoy poniendo los dedos. Estoy solo haciendo esta fuerza. Todo esto significa colocar la voz en algún lugar. Pero si yo necesito este tono, estoy colocando mi voz en el pecho. ¿Qué quiere decir? Está resonando mi pecho. Y cuando yo logro que resuene mi pecho, cambia mi sonido. Pero cuando yo logro hacer esto, quiere decir que estoy utilizando un resonador de nariz. Y cambia completamente. Entonces, si aprendemos a colocar la voz en las diferentes partes, en nuestros diferentes resonadores, tenemos más herramientas. Chicos, no se trata de tener una voz bonita. Se trata de tener una voz hábil. Una voz que pueda moverse. Una voz que pueda transformarse. Entonces, es eso. Es jugar con todas las herramientas que tenemos. Bien. Técnica de acento neutro. Esto sí que nos encanta. ¿Cómo así, Karen? Claro. Digamos que el mercado del doblaje latinoamericano ya nos vendió una base, una referencia acerca de qué país. México. México lleva en el doblaje los años de la vida. Desde 1940 y es más, un poquito antes se estaba haciendo ya algo de doblaje en México. Entonces, México nos habituó, preparó nuestro oído a una neutralidad. Porque eso fue lo que empezamos a consumir desde hace mucho tiempo. Pero eso también evolucionó. Y ahora hay un nivel de acento neutro para Latinoamérica más estandarizado. ¿Qué quiere decir el acento? Es la fuerza que nosotros imprimimos en ciertas partes de nuestras palabras. Eso es un acento. También la musicalidad con la que nosotros entonamos. Para el doblaje, pues obviamente necesitamos neutralizarlo. Porque si mi película va a Argentina y estamos hablando absolutamente, no sé, puertorriqueño, pues el consumo no es igual. ¿Por qué? Porque nuestra audiencia no ha preparado su oído, por así decirlo, a esta musicalidad. Entonces la neutralidad, digamos que llega a nivel de Latinoamérica de manera general. Lo que yo estaba diciendo en el principio con la lectura periférica, es absolutamente importante no solo para la lectura, sino para recordar a quién estoy doblando. Porque hay, por ejemplo, el trabajo de doblaje, se hace una escena de, no sé, aproximadamente 20 minutos. Yo la puedo estar doblando en dos sesiones, tres sesiones. Y si no me acuerdo la personalidad de mi actor, pues voy a llegar a la siguiente toma absolutamente perdida y dándole otra característica al personaje que no la tiene. Entonces esa memoria, cuando estamos creando personajes con la voz, es absolutamente indispensable. También hace parte de la técnica la gestualidad física y sonora. ¿Cómo así, Karen, la gestualidad sonora? Yo conocía la física. Sí, la física. ¿Recuerdan el ejercicio que hice ahorita? Presionando mi nariz, estoy transformando mi sonido con una gestualidad física. Pero la sonora quiere decir esos gestos que hacemos, por ejemplo, toser, cuando está agitado, también es gestualidad. Cuando sonríe, cuando llora, esos también son gestos sonoros que los vamos a tener muy en cuenta cuando estamos marcando y, pues, obviamente, cuando también estamos actuando. Si el personaje hace, yo tengo que hacer, igual, ¿ok? La observación, chicos, fundamental. Tenemos que ver el entorno de nuestro personaje. Si está nevando y está caminando mi personaje en una montaña, pues, yo no puedo hablar así como estoy hablando. Ellos tienen frío, están bajo cero. Tienen que hablar un poco así, ¿cierto? Porque necesitan, necesitamos transmitir eso, el entorno en el que se está moviendo nuestro personaje. El perfil social, físico, psicológico de nuestro personaje es absolutamente importante. ¿Quién es este? Ay, Karen, pero tú nos dijiste que no hay mucho tiempo para analizar todas estas cosas, que a uno le pasan el texto en cuatro minutos. Exacto. Para eso necesitamos prepararnos, para que tengamos cuatro minutos de ver una escena y hacerla inmediatamente. Por eso necesitamos estudiar. Mucho. ¿Cómo poder doblar con éxito? Bueno, es un asunto de aplicar la regla de tres simple en todo lo que hagamos y de nunca olvidar la partitura del texto. ¿Cómo poder doblar con éxito? Ok. Bueno. ¿Qué es la regla de tres simple? Bueno, vimos ahorita una aplicación que ustedes, en serio, si quieren empezar a acercarse a este mundo, lo pueden hacer. Madlibs te permite hacer este tipo de ejercicios. Ahora, pues, es una manera de entretenimiento, pero sí te va a acercar un poquito a este ejercicio. Y se hace normalmente, con algunos de mis estudiantes, les digo, empiecen, empiecen a jugar con estas aplicaciones, a ver qué tal, qué tal lo hacen, qué tal ritmo tienen, qué tal sincronía. Pero bueno, quiero concentrarme en la regla de tres simple. ¿De qué se trata la regla de tres simple? Se trata de poder manejar tono, volumen y ritmo. El tono no es el mismo volumen, chicos. ¿Ok? Muchas veces a uno le dicen, oye, bájame el tono. Y lo que quieren decir es bájame el volumen. ¿Qué es el tono? Imagínense ustedes que están viendo una partitura musical. El tono es qué tan alto o qué tan bajo me ubico en esta partitura. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, normalmente tenemos tres tonos. En realidad, pues, hay algunos que semitonos, pero por ahora vamos a conocer tres tonos. Listo. El tono agudo, el tono medio y el tono grave o bajo. ¿Listo? Les voy a demostrar estos tres tonos con mi voz. Este es mi tono agudo. Este es mi tono medio. Este es mi tono grave. Sencillamente, me ubico en algún lugar con mi tono y es una herramienta. Ahora, el tono tiene significado. El tono agudo está relacionado con edad joven. Cuando escuchamos a una niña joven, a un muchacho joven, tiene un poco tono agudo. No es tan grave como una persona adulta o mayor. ¿Cierto? El tono agudo también está relacionado con emociones altas, con claridad. Por ejemplo, me voy a pasar un poquito a la voz comercial. Cuando escuchamos un comercial de un parque de diversiones para niños, no les están diciendo, vengan a Mundo Aventura. No. Vengan a Mundo Aventura. Arriba el tono. ¿Por qué? Porque tenemos que emocionar. ¿Ok? Cuando nosotros tengamos una escena donde requiera este tono, chicos, a preparar muy bien su respiración. Porque este tono les exige mucha respiración. Y arriba, sin presionar sus pliegues vocales, porque el aire no va a fluir. Recuerden que la voz sucede cuando el aire pasa por los pliegues vocales. Punto. El volumen es la intensidad que no está o la podemos desligar del tono. Por ejemplo, yo puedo hablar en tono agudo con volumen bajo. Así. Hola, yo soy Karen. Tengo un tono agudo, pero estoy hablando con un volumen bajo. Estoy con un tono agudo, pero volumen bajo. Y lo puedo variar. Y el ritmo es la velocidad. ¿Qué tan lento, qué tan rápido nosotros podemos hablar? Y cuando logramos manejar estas tres herramientas, pues tenemos una habilidad muy clara con nuestra voz. sincronía, sincronía, sincronía y ritmo, chicos. Lo que hablábamos de empatar, ¿cierto? No vamos a lograr el lip sync sin sincronía. Si nosotros logramos llegar a este punto de ir con nuestra voz a la velocidad original de nuestro actor de doblaje, perdón, de nuestro actor original, pues tenemos un buen ritmo, ¿vale? Si esta sincronía de que todo lo que está haciendo él lo pueda hacer yo al tiempo, al tiempo, pues es fantástico. Ay, Karen, pero hay ingenieros de sonido que a mí me cuadran, le cobran un poquito y salen. Sí, pero chicos, si quieren ustedes tener éxito en una casa de doblaje, entre mejor ritmo y sincronía tengan, pues le quitan todo ese tiempo de trabajo a la postproducción y ustedes van a ser de los favoritos de esa casa de doblaje, porque no, doblar con este, esta china es fantástico, las coge rapidito y lleva un ritmo ideal. No, no hay que hacer mucho trabajo después. Eso es muy bueno. Es un punto a favor muy, muy grande. Y el lip sync, pues es la coordinación del movimiento de labios. Hay mucho trabajo de lip sync que, por ejemplo, en los documentales, cuando no vemos al narrador, solo lo estamos oyendo, también tenemos que tener sincronía y ritmo porque vamos a su tiempo, ¿cierto? Vamos a su tiempo. Pero cuando tenemos el movimiento de labios al frente, cuando tenemos al actor y toda esa gestualidad que a mí me va a dar las herramientas necesarias para poder tener un trabajo muy bueno y de calidad en doblaje, pues es eso, es calzar perfectamente. Pero ¿cómo hago para saber que lo estoy haciendo bien? Ok, hay algo que se llama adaptación de textos. Y cuando las distribuidoras llevan el producto a las casas de doblaje, llevan también la adaptación del texto. Y muchas veces decimos, ay, pero eso no dice en inglés. No, porque lo están diciendo así en español. Pues porque no podemos manejar el lip sync con la gestualidad del personaje. ¿Qué quiere decir? Si el personaje cerró la boca porque está utilizando una bilabial, ¿cierto? Que son las consonantes M, P y B, pues yo tengo que tener en mi sonido una consonante similar porque tiene que sonar que se cierra la boca. Por ejemplo, mom, ¿sí? Cuando el actor original dice mom, pues el actor de doblaje tiene que decir, mami, para que coincida el movimiento de labios. Por eso las adaptaciones son especiales. Y a veces a uno dice, ay, no, no me gusta escuchar doblado porque no, no es lo mismo. Pues claro, obvio. Pero lo que sí debemos es acercarnos a esto. Y hay adaptaciones fantásticas y hay otras fatales. Entonces, del actor de doblaje depende que ese movimiento de labios sea absolutamente sincrónico con el actor original. ¿Qué son los brucios? Bueno, los brucios son todos estos ruiditos. ¿Se acuerdan que hablábamos de una gestualidad sonora? También hace parte de esto, ¿no? Todos estos ruiditos que puedan ser los personajes o también lo que están haciendo alrededor. Esos son los famosos brucios. Por ejemplo, están en un restaurante y se escucha a la gente hablar. Esos son brucios. Y con respecto a la gestualidad, lo que hablábamos, los sonidos que podemos hacer de acuerdo a lo que nuestro actor original está planteando. Amigos, recuerden la importancia de observar. Bueno, mis chicos, observar y escuchar. Fundamental. Ahora, como entrenamiento, empiecen a observar a su alrededor y escuchen cómo habla la gente a su alrededor, con qué ritmo, lento, medio o rápido, en qué tonos están hablando los demás y con qué volumen están hablando. Y así ustedes empiezan a entrenar su oído. ¿Y por qué la observación? Porque es fundamental ese proceso de imitación. Ahora, hablábamos en la parte del arte y la actuación. ¿Por qué incide el cuerpo? ¿Cierto? Si el actor está erguido, su espalda recta, su voz suena de una manera. Pero si está encorvado, suena de otra. Y yo también puedo ayudar a que mi voz se caracterice con mi corporalidad. Nosotros en doblaje le llamamos máscaras a lo que hacemos con el rostro de acuerdo a esa corporalidad. Cuando hablamos con el ceño fruncido o cuando hablamos con las cejas hacia arriba. Es como magia. Se transforma la voz. Absolutamente. Entonces, como entrenamiento, en la calle, en su casa, con sus amigos, empiecen a observar, empiecen a escuchar y traten de imitar esos movimientos. Traten de ver cómo hablan los demás. ¿Cierto? Y escuchar y empiecen a identificar esas características de las voces que tienen a su alrededor. Ahora, esto también lo podemos hacer viendo películas. Esto también lo podemos hacer viendo series. Cuando ellos hacen esto, cuando en las peleas, esos forcejeos, tenemos que lograr que sea absolutamente natural. Y solo lo vamos a hacer mirando cómo se está moviendo y tratar de imitar ese movimiento. Por eso el actor de doblaje se mueve. Se mueve mucho. Si ustedes van a las cabinas de las casas de doblaje, van a ver que las ventanas son grandes para ver al actor moverse. Y el director te dice, oye, oye, no, no, no. Flexiona. Flexiona aquí las piernas. Ok. Todo eso es válido en el momento de la caracterización de la voz. Y precisamente, ¿qué es la caracterización de la voz? Bien. Es llevar a la exageración todas las características de un personaje. Ahora, digamos que la caracterización tiene más, digamos que más relevancia o más utilidad con los animados. Porque los animados nos ponen a hablar a un conejo. Un conejo no habla, pero este sí es un personaje y tiene perfil psicológico, social, económico, de todo. Bueno, ¿cómo hablaría un conejo amargado? O ¿cómo hablaría un conejo feliz? O ¿cómo hablaría un conejo rudo? Ahí vamos a exagerar estas características. Si es rudo, tendrá que hablar rudo, pero un poquito exagerado. Así empezamos nosotros a caracterizar a nuestros personajes. ¿Cómo hablaría, por ejemplo, un zapato? ¿Cómo habla un pez payaso? ¿Cómo habla un tiburón? ¿Cómo hablaría una nube? Todas estas características las debemos tener presentes cuando nosotros queramos crear estos personajes. Ok. Vimos esto básico, pero cuando hablábamos de técnica vocal, yo les comentaba que el cuidado de la voz es absolutamente vital para los actores de doblaje. O bueno, también para quienes trabajan con la voz. Estudiantes de comunicación social, periodistas, profesores, necesitan cuidar la voz. Necesitamos cuidar la voz. Entonces, ¿qué? Una de las cosas importantes, vitales y absolutamente necesarias es la hidratación. ¿Por qué la hidratación? Porque resulta que nuestros pliegues vocales están rodeados de una mucosa. Cuando nosotros nos resfriamos, esa mucosa se vuelve más espesa y empezamos a generar más mucosa. Es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo, sin lugar a dudas. Pero cuando nosotros estamos hidratados, esa mucosa no crece tanto y no nos afecta tanto. Y cuando estamos sanos, fluye el movimiento de los pliegues vocales con naturalidad. Ahora, también necesitamos la hidratación porque cuando estamos hablando estamos expulsando aire. Nuestra boca está mucho tiempo abierta y también estamos, digamos que, recibiendo el aire externo. Y se nos puede resecar mucho la voz. Mucho, mucho, mucho. Y no es tomar agua antes de. No, es siempre, siempre. Un actor de doblaje lo van a ver con una botellita o un voiceover. Lo van a ver siempre tomando agüita, tomando agüita para que fluya más esto. Y otra cosa, cuando estamos deshidratados, se nos seca la mucosa de la boca. Se nos saca la saliva y empieza a sonar. Y cuando ustedes graban, estos sonidos, estos ruidos, son casi imposibles de quitar. Sí, hay ingenieros que lo están logrando y hay programas que lo están permitiendo. Pero es un trabajo de postproducción que, insisto, chicos, si ustedes son absolutamente limpios en sus grabaciones, ¡Wow! Los van a llamar siempre. Porque es fácil trabajar con ustedes. Entonces, la hidratación, mis queridos, es fundamental. Ojo con las bebidas. No frías ni muy calientes. Temperatura normal. ¿Ok? Porque se afecta. Acuérdense que todo está conectado. Faringe, laringe, pliegues, todo está conectado. Y si nosotros sometemos a nuestros pliegues vocales y a nuestra laringe a unas temperaturas extremas, ellas se contraen, claro, por la temperatura. Y si se contraen de esa manera, no va a fluir el sonido. Ahora, ¿qué pasa con lo caliente? Se irritan muy fuerte. Entonces, también el paso del aire por esta zona, pues, va a estar absolutamente afectado. El cigarrillo, pues, bueno, creo que sobra la explicación. Pero, ojo con esto. Ay, pero cuando yo fumo se me vuelve la voz como más ronquita, más sensual, ¿cierto? Chere, no, pues, sigamos fumando. No. En el tiempo esto tiene unas consecuencias fatales. Las primeras son nódulos en sus pliegues vocales. Con un nódulo en los pliegues, pues, tiene que someterse a una cirugía. Y, obviamente, una intervención, pues, va a cambiar y va a alterar la fisionomía de su producción sonora. Entonces, no va a funcionar igual. Así es que, mucho cuidado con el cigarrillo. La nicotina es fatal, fatal. El humo, no solo de cigarrillo, el humo también. Si estamos en un asado, alejarse del humo, por favor. Cuando vemos pasar esos buses viejísimos botando esta cantidad de smoke, también protéjanse. Es garganta y nariz. Siempre calentar, chicos. Calienten su voz antes de grabar. Resulta que ustedes, pues, no calentaron y empiezan con una voz en el cero. O sea, cero fluida, cero potencia, cero agilidad. Terminaron de grabar, hicieron un trabajo de una hora, terminaron de grabar y al final les sonó maravilloso. Los chicos perdieron una hora porque no estaba lista su voz para esta producción sonora. Entonces, siempre grabar. Calentar, perdón. Pero también es importante enfriar la voz. ¿Qué quiero decir? Ahorita yo voy a estar con ustedes una hora, 30 minutos. Estoy hablando durante una hora, 30 minutos. Necesito, por lo menos después de este ejercicio, no hablar durante una hora para que todo vuelva a la normalidad, para que la vibración a la que sometí mi cuerpo en esta producción sonora, pues, no se altere. Es decir, vuelva a la calma y todo empiece a bajar. Como enfriamos también, uno, el silencio, dos, unos vaporizadores funcionan muy bien. Además, para hidratar los cornetes funciona muy bien. En un vasito pueden poner un pitillo y empezar a hacer burbujitas. Esto también les va a ayudar a relajar otra vez sus pliegues vocales. Su laringe también se va a relajar con esto. Entonces, es importante calentar y enfriar. Ahora, va, pero absolutamente importante no gritar, no gritar porque es someter a los pliegues vocales a una expulsión de aire tan fuerte, tan absolutamente fuerte, que quedan ellos con un hormigueo similar al que sienten sus manos cuando aplauden. Si quieren, hagan el ejercicio, den un aplauso súper fuerte, uno, uno, muy fuerte, así. Lo que sienten sus manos, ese hormigueo, un poco de dolor, sienten sus pliegues vocales cuando gritan. Y con ese resentimiento tienen que seguir moviéndose. Entonces, les estamos haciendo un daño absoluto. Ahora, ¿qué pasa cuando los actores de doblaje tienen que gritar y están en esas escenas? Ahí viene la técnica. No pueden someter su voz a una expulsión de aire tan agresiva sin técnica. ¿Ok? Entonces, es fundamental esto. Y la revisión una vez al año con Bucología. Aquí hay un centro maravilloso, se llama Bucology. Sí, búsquenlo. Es fantástico porque les hacen un diagnóstico de voz increíble. Vayan, hagan su diagnóstico, les hacen un video de sus pliegues vocales, cómo están, si están hidratados, si no, si hay lesión, ni Dios quiera. En fin. Esto es muy importante para los actores de voz. Algunos tips, chicos. Bueno, cuando querramos y nos enfrentemos a la actuación, empecemos a buscar esas experiencias. Si no son propias, acuérdense de la observación de la que hablábamos hace un momento, esas experiencias que me den herramientas de actuación. ¿Cómo yo sonaba cuando estaba triste? ¿Cómo sonaba cuando jugaba con mi mascota? ¿O cómo soné cuando estaba llorando? Esas experiencias nos dan un montón de herramientas, chicos. Muchas herramientas. Entonces, es muy importante. ¿Qué es practica como mosquito? ¿Qué es esto? Bueno, es una técnica que utilizamos en entrenamiento. ¿Qué quiere decir? Que tú pones una serie, una película y dices después del actor lo que está sonando. ¿Sí? Entonces dice, oye, ven, quería decirte esto. Tú lo dices, oye, ven, quería decirte esto. A ese ritmo, es ir repitiendo lo que vas escuchando. Eso es una muy buena técnica para sincronía y ritmo. Y, bueno, para todo, para entonación, todo te va a ayudar mucho, mucho practicar como mosquito. ¿Listo? Es ir como detrás de lo que están diciendo, repetir lo que estás escuchando. Es una muy buena técnica de entrenamiento. Ponlo en una voz cómoda. Chicos, pongan su voz en un lugar donde no les afecte. Cuando ustedes empiecen a hacer la caracterización de un personaje y empieza a doler, no lo hagan más. Están dañando su aparato fonador. Por favor, pónganlo en una voz cómoda. Ay, pero es que no me suena como yo quiero. Ok, utiliza la técnica. Hay muchas. Colocación de la voz, resonadores, máscaras, en fin. Hay muchas que te van a ayudar a que tu voz esté cómoda. Y durante el tiempo puedas seguir haciendo este mismo personaje y no te cambien, no lo varíes. Entonces, la ubicación de la voz es supremamente importante. Utilizar las referencias que conozcas. Lo que decíamos, ay, es que cuando yo hablo, hablo igualito a Homero Simpson. Escucha, sí, pero ese actor ya está contratado. O sea, no vamos a hacer eso. Pero necesitamos una referencia de esas técnicas. Por ejemplo, Arturo Mercado Jr. es la voz de Mickey Mouse para Latinoamérica, para casi todos los productos de Disney con Mickey Mouse. Y Arturo utiliza una técnica que se llama falsete, o sí, un falsete, un resonador craneal también, pero bajo. Él no lo utiliza hacia arriba, sino hacia abajo. Y ese resonador nos va a ayudar a que Mickey Mouse suene con esa voz apagada, pero que el actor de doblaje no esté afectando sus pliegues vocales. Fundamental, chicos, hablar desde el corazón. Si no sentimos, si no nos emociona para arriba o para abajo, no estamos haciendo lo fundamental de esto, que es transmitir esas emociones. Tenemos que empezar a hablar desde el corazón. Este personaje está asustado. Miércoles, ¿cómo es esto? Tienes que empezar a vibrar con ellos. Siente lo que están sintiendo. Y así vas a lograr ese nivel de interpretación. Y lo más fundamental de todo, diversión. Chicos, jamás tomen un rol como actores de doblaje si no se divierten. Esto es para pasarla delicioso, absolutamente rico. Uno entra a una cabina y empieza a hacer el trabajo, el doblaje. Créanme, así sean escenas de drama, uno se divierte mucho. Y terminas con, wow, esa satisfacción. Si esa escena te movió acá algo, la lograste. Absolutamente. Bueno, yo quiero, ahorita les quiero proponer este ejercicio, pero quiero dar paso a las preguntas. Entonces, si quieren chicos, o bueno, alguien que me ayude a la coordinación, vamos a pasar a las preguntas. ¿Les parece? Listo, profe. Tenemos a Javier Santiago, que tiene la mano levantada, y luego Pedro. Ok, Javier. Hola, Javier. Una pregunta, pero a lo último terminaste respondiéndola sin yo hacerla. Entonces. Cuéntame, ¿de qué se ha pasado? Pues, no es tan a lo último, sino yo tenía la pregunta de, si yo no tengo la capacidad de doblar una voz aguda, ¿existe algún truco que, pues, puedas aprender a lo largo de los años de experiencia? Y la terminaste respondiéndola con lo de resonancia, con que hay distintos puntos donde poner la voz y todo eso. Son truquitos que yo tomé para hacer una voz que no sepas hacerla. Muy bien, sí, de acuerdo. Digamos que no está en nuestro registro, ¿cierto, Javier? Entonces, a mí me tocó un casting para una mujer de 50 o casi 60 años. Miércoles, si mi voz está registrada en otra edad. Ah, bueno, ese es un comentario muy bueno, chicos. La cronología de la voz no siempre corresponde a la edad del actor. Vemos a actores que están doblando jóvenes y los actores son viejos. Y uno dice, oye, ¿pero por qué? Claro, porque tienen técnica. Y pueden llegar a agudos fácilmente con una muy buena técnica. Entonces, esa preparación es importante, Javier, muy importante, porque no puedes afectar tu voz. Jamás la vas a sacrificar, porque es tu herramienta de trabajo. Y si tú estás haciendo unos agudos sin técnica, la voz no te va a durar un mes. Entonces, tenemos que hacerlo con muy buena preparación. También tenía otra que es ya un poquito más puntual. Sí. Es, ¿la sensibilidad cambia cuando doblas un videojuego a cuando doblas una película? Uf. O tienes que mantener siempre la misma sensibilidad. Y en caso de que siempre tengas que mantener la misma sensibilidad, ¿cómo sé yo qué nivel tengo que usar? O ¿cuándo quiero doblar un personaje ficticio? O ¿cuándo quiero doblar uno real? Muy buena tu pregunta, porque precisamente los productos cambian mucho. Doblar un videojuego es muy diferente a doblar una película o una serie, en fin, o un documental. Cambia muchísimo. ¿Qué te da? O ¿cómo tú sabes cómo lo debes hacer? Te lo da el mismo producto. Los videojuegos tienen mucha emoción. Mucha, mucha, mucha emoción. Ellos están todo el tiempo transmitiendo, ¿cierto? Porque uno no ve al tipo del videojuego trabajando en el computador. Hola, ¿qué tal? No, estoy aquí bien. No. Los diálogos de ellos son, pero ¿cómo lo vas a hacer? Pero no sé qué. Hay unas emociones porque los videojuegos tienen esa carga emotiva permanente, permanente. Y esa vocecita en off que te va diciendo, ok, sube por aquí. No, 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 ven. Había algo acá escondido, no sé qué. Trata de llevar a la audiencia a un nivel mucho más harto de emociones. Entonces, digamos que cuando tú empiezas a formarte como actor de doblaje, vas a empezar a conocer el nivel emotivo de cada producto. Es muy diferente doblar animados, a doblar comedia, a doblar drama, a doblar documental, a doblar documental voiceover. ¿Qué es un documental voiceover? No sé si ustedes han visto que le dejan un pedacito de la voz original del personaje y después entra el actor de doblaje y el actor de doblaje termina antes de que termine la persona original. Eso es voiceover, ¿vale? En doblaje, eso es voiceover. Pero muy buena tu pregunta, Julián. Es así, el mismo producto te da esas características y tienes que empezar a diferenciarlas cuando tú vas a castear. Entonces, a ti te dicen, oye, ven, es un casting. Sí, ¿de qué? ¿De qué producto? Ah, es una novela coreana. Ah, bueno, ya sé que va a otro ritmo. Ya sé que tengo que preparar muy bien mi oído. Y ustedes acostúmbrense a escuchar idioma original y doblado también. Para que así empiecen también a entrenar el oído para otros idiomas. No necesariamente debes saber inglés o coreano o ruso o no. No, solo es musicalidad del oído lo que te va a ayudar en la sincronía y el ritmo. ¿Alguien tiene otra pregunta? Gracias. Ok, Nicolás. Va Pedro Cuellar. Pedro, Pedro. Hola, Pedro. Hola, Pedro. Pedro. Hello. Creo que no está. Bueno, mientras Pedro llega, vamos a dar la palabra a Stephanie. Listo. Hola, Stephanie. Hola. Bueno, primero me parece increíble todo lo que nos cuentas. En serio que estoy aquí súper pegada. Y tú mencionaste que es súper importante antes de comenzar a hablar o este tipo de cosas, el calentamiento. Entonces, a mí me gustaría que nos mostraras un ejercicio así como rápido, el cual uno puede utilizar para poder calentar los músculos y hacer un mejor ejercicio. Excelente. Claro que sí, Stephanie. Mira, hay tres zonas en el cuerpo, en el tórax, que los músculos están comprometidos con la respiración y que nosotros no lo sabíamos o no éramos conscientes. Pero vamos a empezar a darle a estos músculos más capacidad y cómo lo vamos a hacer, siendo conscientes de este movimiento. ¿Por qué? Porque si nuestros músculos se ensanchan más cada vez que nosotros respiramos, pues tenemos más capacidad. O sea, nos han vendido la idea, perdón, pero hay nuevas técnicas, pero nos han vendido la idea de respirar con el diafragma y sinchar la pancita. No. El músculo del diafragma se mueve a voluntad. Perdón. El músculo de la pancita se mueve a voluntad. Tú puedes sacar pancita o puedes meter la pancita, ¿cierto? Pero estos músculos que les voy a mostrar no se pueden hacer a voluntad. ¿Cuáles? Este de aquí. Si ustedes se ponen las manitos aquí, como de la axilita hasta tocar este huesito acá, y toman aire. Ven que sube. Ahí este músculo, traten de moverlo sin respirar. Uy, difícil. Por eso nos damos cuenta que este músculo sí está comprometido con la respiración. Ahora, no es esto. No. Mucho cuidado con tensar los hombros porque acuérdense que aquí está el paso del aire. Esto tiene que estar relajado, suelto. Bien. Valentín. Perdóname, Stephanie. Entonces, este es el primer músculo que vamos a empezar a calentar con respiración. Sostienes, 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 cinco segundos, expulsas. Segundo, segundo músculo que está relacionado. Las costillitas. Acá. Se ponen las manos acá e inhalan. Si ven cómo se expande, se expande y vuelve. Traten de hacerlo sin respirar. No se puede. Entonces, músculo comprometido en respiración. Y el último, chicos, es donde la espalda pierde el nombre. Voy a bajar un poquito la cámara. Por ejemplo, en esta zona, esta zona lumbar también está comprometida con la respiración. Se ponen las manos aquí y tratan de que se haga hacia afuera, que se expanda. Entonces, Stephanie, ese es un ejercicio. Otro ejercicio que te da un calentamiento muy rápido, súper rápido, cuando, ay, no alcancé a calentar, Dios mío, y ya voy a entrar a cabina. ¿Qué hago? Ok, no sé si se alcanza a escuchar, pero tomas aire y respiras como cuando estás en un sueño muy profundo, cuando estás empezando a dormir y esa respiración te va a sonar algo así. Ustedes me dicen si se alcanza a escuchar. Es algo así. Sí. ¿Qué tienes que hacer en esto? Elevar un poco el paladar blando y sacar el aire un poco más fuerte. ¿Qué estás haciendo acá? Los pliegues vocales les está llegando aire más caliente. Y cuando llega aire más caliente en los pliegues vocales, el sonido va a volverse un poco más grave si lo necesitas. Ahora, aire frío vuelve el sonido agudo. Si queremos un tono agudo, vamos, vamos a expulsar este, así tengo aire más frío. Hagan el ejercicio. Pero si hablo así, más bajo, más caliente el aire. Entonces, ese ejercicio. Botar el aire de esa manera, expulsarlo así, te va a ayudar a calentar. Dos, descolgar la cabeza, chicos. Ay, Karen, qué locura. ¿Cómo voy a descolgar la cabeza y calentar así? Sí. ¿Por qué? Chicos, la laringe está suelta. Muévala. Miren. Está suelta. Y si ella se mueve más rápido y mejor, pues mejor vibra y mejor sonido produces. Entonces, ¿cómo voy a descolgar la nariz, la cabecita? Se pueden acostar en su cama y dejan la cabeza caer. Cuando la cabeza esté hacia abajo, cuentas hasta 10 o los días de la semana. ¿Ok? Y así vas a lograr que esta suelte. Ahora, te puedes poner un poquito de crema y haces esto. Que baje. Empiezas a frotar suavemente tu laringe y cuando ella está más suelta, no sé si se sintieron que mi voz está cambiando. Los bajos ya no me cuestan tanto. Estoy soltando mi laringe. ¿Ok? Y con esta, con este calentamiento puedes llegar. Ahora, mientras estás camino al estudio, tomas aire, el famoso carrito, te va a ayudar a los músculos faciales. Este también es importante, Stephanie. Para la lengua, la lengua te ayuda en articulación. Que los sonidos de los fonemas sean correctos. La lengua tiene un papel importantísimo. Entonces, haces esto, 10 hacia un lado, 10 hacia el otro, despacio. Vas a sentir un poquito de dolor en la parte baja de la lengua. Normal. Solo que trata de relajarlo después, poniéndote los deditos acá. Y te relajas. ¿Ok? Y la R. La R es el mayor esfuerzo fónico que está haciendo nuestra lengua. Siempre. Entonces, los pliegues, ¿cómo se calientan? Con paso de aire. Así. Pliegues vocales. Faciales. Este, el carrito. Hacer muecas. Te ayuda mucho a la gestualidad. Que se muevan estos músculos. Y descuelga la laringe. Con la cabecita. O así, sencillamente. Te pones de esta forma. Bajas tu cabeza. Y puedes balancear un poco. Y en esta posición. Vas a hablar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Con esta posición, chicos. Ustedes también van a lograr. Más volumen. Mucho. Más volumen. ¿Por qué? Porque la laringe está dejando pasar más aire. Y cuando hay más aire, hay más volumen. ¿Ok? Son algunos, Stephanie. Hay muchísimos más. Pero son algunos. ¿Alguno tiene otra pregunta? No sé si me escuchan. Sí. Ah, ok. Ya, ahora sí me escuchan. Bueno, yo trabajo en radio. Y tengo una pregunta para. Pues lo que pasa es que yo tengo una voz muy nasal. De por sí. Y ahorita estoy un poquito agripado. Entonces me vuelvo un poco más nasal de lo normal. Entonces, ¿hay alguna forma o alguna técnica para tratar de disminuir este sonido nasal? Porque digamos que hay algunas cuñas o algunas voces en off que me piden que no sea tan nasal. ¿Sí? Y no sé cómo disminuir ese impacto, digamos, de la nariz en el sonido. Y digamos que en la edición se vuelve un poco más complejo quitarlo nasal. De acuerdo, Pedro. Absolutamente de acuerdo. Bueno, hay muchas cosas que puedes hacer. No sé si ya has ido al médico. Si tienes un problema de cornetes, están cerrados o hay alguna obstrucción, la nasalidad se va a notar y casi que no la puedes eliminar ya naturalmente. Entonces es muy bueno que visites a tu otorrino y puedas hacer eso. O a un bocólogo para que te haga un examen absolutamente completo. Pero hay factores que aumentan la nasalidad. El cambio de temperatura, si te das cuenta, algunas veces en la mañana amaneces mucho más tapado porque hay una obstrucción. ¿Ok? El sonido no pasa igual. Pero, ¿qué es lo que te puedo aconsejar? Bueno, uno, haz unas inhalaciones con tomillo, pones a hervir agüita, pones unas hojitas de tomillo. Uy, el tomillo es fantástico, desinflama y también ayuda a la hidratación. Estos vaporcitos son buenísimos. Y cuando ya está hirviendo, le pones las hojitas de tomillo, la tapas un ratito y te pones con una cobijita, una toalla y empiezas a respirar esto. Te va a ayudar. Dos, cuidado los cambios de temperatura. Cuídalos mucho. Ay, pero estoy acá en frío, voy a salir al sol, no pasa nada. Pues, claro que sí, hay un cambio brusco y con el cambio de temperatura brusco, tú vas a tener, pues, una afectación, obviamente, o crece o se disminuye el músculo o el paso del aire. Entonces, sencillamente te va a afectar. Y hay un truco, Pedro, que quiero que empieces a trabajar y a practicar. No subas toda tu lengua cuando pronuncias la N, solo la punta detrás de los dientes superiores, N. Cuando tú dices N, subiendo solo la punta de la lengua, no haces presión completa en tu paladar, entonces no hay una contracción con la parte baja de tu tabique. Si no hay esa obstrucción, va a sonar más normal. Practicalo, mira cómo te va. Si después de todo el trabajo que estabas haciendo sigue la nasalidad, te recomiendo que visites a un vocólogo para que te haga un estudio o un otorrino y tú tengas muy claro qué está pasando con la fisionomía de tu cuerpo. ¿Vale? ¿Andrea? Perfecto, muchas gracias. No, Pedro, con todo gusto. ¿Andrea? Sí, hola. Hola, Andrea. Para empezar, me encanta tu voz, tienes un tono muy bonito. Gracias. Y la pregunta es, ¿es posible hacer que nuestras voces puedan adherirse o imitar cualquier acento? ¿O a la hora del doblaje exigen que la persona sea de X o Y lugar? O sea, es decir, ¿hay una preparación para que una persona pueda imitar un acento? ¿O exigen que la persona sea de cualquier lugar? Absolutamente, Andrea. Absolutamente. Mira, nos llega en casting, ok, necesitamos una voz con acento argentino para la TAM. Entonces uno dice, ok, yo tengo esa habilidad. ¿Cómo lo preparas o cómo te preparas? Lo que veíamos en la charla, mucha escucha, mucho. La producción sonora tiene que ver con el oído y la observación. Si nosotros no somos capaces de entrenar ese oído, ¿cómo no lo entrenamos? Repetición, repetición y por si acaso, repetición. Siempre. Escucha la musicalidad y el famoso ejercicio del mosquito, repítelo. Che, que si vos quieres hablar de esta manera, tenés que hacerlo tal cual. La persona que te está pidiendo. Ahora, ¿qué pasa con los acentos? Los acentos cambian. Entonces vos tenés la oportunidad de prepararte. Si no nos preparamos, chicos, no nos acerquemos a un micrófono profesionalmente. Por favor, tienen que tener todas estas herramientas. Ahora, el tema de los acentos es escucharlo. Es sobre todo, si tenemos la oportunidad, escuchen los nativos. Escuchen gente de ese lugar para que adopten todas esas variaciones en entonación, en ritmo. Cuando pausan, cuando no, cuando preguntan. No todas las preguntas suenan igual. Si vos le preguntas a un argentino, él no te pregunta igual. A veces te dice esto, ¿sí? Hay variaciones que nos da ese entorno. Entonces, enfrentarnos a lo de los acentos es trabajarlo mucho, escuchar mucho, escuchar lo nativo. Ver películas, ver series en esos idiomas ayuda mucho e imita, imita, imita todo el tiempo. La imitación, fantástica. Por eso el doblaje les queda tan fácil a los niños. Créanme, yo tengo un niño, tengo dos niños, pero el mayor de 10 años, Nicolás, cuando yo estaba en una academia estudiando doblaje, me veía todo el tiempo hacer los ejercicios, me acompañaba a las sesiones de grabación y pues estaba cotizando más que yo ahora. Ya se ganó un casting comercial, ahorita acaba de ganar un casting para una serie de Netflix y a ellos les queda muy fácil porque, primero, pierden la pena, pierden la vergüenza, se arriesgan a todo. Segundo, lo hacen jugando y se divierten. Y tienen una observación, una abstracción increíble, entonces las cogen muy rápido. Volvámonos más como niños. Es cierto. Ok, ¿alguien más? Nelson, cuéntame. Ok, yo quisiera saber si tú podrías brindar el dato o, pues, no sé, la información para poder seguir nosotros como, no sé, a quien le guste, trabajando con el doblaje o pudiéndolo hacer de una manera mucho más estructurada o rumbo a lo profesional. Me encantaría mucho saber esa información. Por supuesto, Nelson, por supuesto. En Colombia existen muchas casas de doblaje y algunas de ellas también dictan talleres. Particularmente dicto taller de entrenamiento vocal y las bases del doblaje. Lo dicto de manera grupal o personalizada de acuerdo a las necesidades de los chicos. Y, bueno, la academia donde estudié, pues, obviamente está a un nivel de preparación y entrenamiento al profesional. O sea, tú sales de este lugar con un nivel profesional de doblaje y lo existe. Entonces, no solo en Bogotá, también hay entrenamientos en Medellín, también hay entrenamientos en Cali, que son, digamos, que las tres ciudades que están trabajando mucho el tema del doblaje. Entonces, claro que sí, Nelson, mira, si quieres las bases y empezar a conocer este mundo, yo dicto los talleres sin ningún problema. Si quieres ese nivel pro y ya invertir mucho más tiempo y mucho más dinero, a vos academia. Así se llama y, pues, obviamente yo trabajo en esa academia. A vos academia también lo hace y créanme, los mejores profesionales, los mejores actores de doblaje activos, o sea, que están trabajando, salen de doblar una película y te van a dictar una clase. Son fantásticos. A vos academia y pueden ingresar. Bueno, hoy precisamente abrimos un ciclo. El próximo ciclo empieza el 25 de enero, pero lo pueden hacer. Y si necesitas empezar con las bases, con menor tiempo y, pues, obvio, un poquito menor de inversión, conmigo puedes tomar el curso, pero lo que necesiten. Además, con esto es un tema de nunca acabar. Nelson, empezaste hoy, empezaste tu formación hoy, no la terminas nunca. Porque cambia, evoluciona. Si el doblaje cambió en el año 2000, pues, ya vamos 20 años de doblaje, debe cambiar ahora. O sea, siempre vamos a transformar a vos academia. Sí, exacto. Si quieren, yo les doy el teléfono y la dirección. Mejor yo les voy a pasar la página. Una preguntita. Dime. En cuanto a esos cursos y esos talleres, ¿pueden ser a distancia o tiene que ser exclusivamente en la ciudad de Bogotá? Espérame, te voy a poner acá. No, pueden ser a distancia. O sea, yo los dicto a distancia, a vos también los dicto a distancia. Perfecto, gracias. Esta es mi página. Esta es mi página. Ahí encuentran mis redes sociales. Ahí encuentran todo lo que yo he trabajado. Y, bueno, pues, de lo que se puede compartir, porque hay muchas cosas que tienen derechos que no nos dejan. Entonces, uno queda, oh. Pero está bien. Entonces, esa es la academia. Esa es mi página. Quienes quieran entrar, chismosear o seguir charlando de este tema que es tan rico. Ay, no puede ser. Faltan 10 minutos para las 12. Pues, yo quería hacer un ejercicio de doblaje, chicos, con una escena pequeñita. Pero no sé si el tiempo nos da. Alguien que me ayude. Nos quedamos. Bueno, yo también, encantada. Sí, no, qué rico, de verdad, que les haya gustado, chicos. Yo estoy feliz aquí con ustedes. Seguimos. Bueno, bueno, pues, nos vamos a quedar un ratico más. ¿Qué les parece si pasamos al ejercicio? Necesito dos voluntarios. Un chico y una chica. Niño, niña. ¿Quién quiere? Pedro. Yo quiero. Pedro dijo yo en el chat. Listo. Y una niña. Y yo quiero, yo quiero. Espera, espera. Una, una. Pedro, y necesito a una mujer. Pedro, Pedro, Pedro está. Una chica, pero no sé quién fue. Geraldine. Ok, vamos, Geraldine. Entonces voy a compartir pantalla, mis chicos, y les voy a presentar esta escena. Es una escena de la película Intensamente. Ok, Geraldine y Pedro, vamos. Geraldine y Pedro, vamos a, ustedes me dicen, obviamente ahorita por el tema del, de la virtualidad no lo vamos a ver en el tiempo real, pero sí quiero que ustedes traten sobre todo de lograr la intención. Que ustedes logren lo que está haciendo el personaje. ¿Listo? ¡Excuse me! Vamos a ver la escena primero. Aquí está Alegría y aquí está Bing Bong. Listo. ¿Ven el texto, Pedro y Geraldine? ¿Lo están viendo aquí atrás? Sí, señora. Muy bien. Sí, señora. Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que están viendo? Estas marquitas son una, una o bueno, dos marquitas que utilizamos cuando marcamos un texto, cuando empezamos la partitura del doblaje. Pero hay muchas más, hay muchas. Solo que pues por este taller tan cortito no nos va a dar el tiempo de comprenderlas todas y aplicarlas. Pero digamos que estas son, esta les va a ayudar mucho porque son pausas. Un slash es una pausa normal, dos slash es una pausa larga. ¿Listo? Entonces, si ustedes ven un slash, ah, bueno, la primera se me fue, es más larguita. Pero la idea es que veamos la imagen. Acuérdense de lectura periférica. Entonces, estoy viendo la imagen y estoy leyendo el texto. Chin, chin, chin. Chin, digamos que estas pausas ya les quité trabajo a ustedes. Pero ustedes tienen que hacer esto en una cabina de doblaje. Habló, chin, pausa, pausa, pausa. Primero las pausas y después marcamos los agudos, cuando expulsó aire, cuando tomó aire. Todas esas cosas se marcan en un texto. Pero ahorita lo vamos a hacer de esta manera. Entonces, vamos a ver la escena primero. Y después pasamos a la interpretación. ¡Suscríbete! Ok, bueno, hasta aquí llega nuestro texto, la escena pues obviamente sigue un poquito más, pero quiero que empecemos a hacerlo. Entonces, aquí ya tenemos nuestro texto en español, Geraldine, viste alegría, ¿cierto? Ella tiene un ritmo especial, ella de por sí está hablando rápido, porque acuérdense que la velocidad rápida también está asociada con las emociones altas, ¿cierto? Entonces, ella habla un poquito más rápido, pero aquí el contexto, si tú te das cuenta, está en un lugar raro, o sea, está viendo a un personaje raro, entonces ella pregunta con esa intención, disculpa, sí, como que, porque mira, lo ve ahí como asustadito, entonces vamos a tener clara esa intención. Ah, y nuestro bingo se asusta y hay una pausita, él dice, ah, ah, solo vine aquí por distracción. En esta parte es muy rápido, Geraldine, porque cuando él dice distracción, tú dices inmediatamente qué, y él dice, adiós niña, ahí se golpea, ay, todo me duele. En fin, ¿listo? Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Acérquense un poco más al micrófono para que puedan ustedes sobrepasar la voz original, y así lo vamos a hacer, ¿preparados? Listo. Listo. Vamos, vamos. Ok, acuérdate, arranca, alegría. Disculpa. Muy bien, muy bien, ok, va, muy bien. Ahora. Es que el video se ve un poco como pausado. Sí, no nos ayuda. Un poco pausado, sí. No nos ayuda, pero quiero lograr intención. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes lo digan, se me acerquen mucho a la intención original, ¿vale? Entonces, traten de hacer lo que están haciendo ellos. Ahí va la corporalidad. Ella está mirando a todos los lados. Entonces, trata de hacer ese gesto, Geraldine, mira a todos los lados. Disculpa, ahora también, mira, aquí no tengo un time cut, pero el time cut también nos ayuda a ver en qué segundo estoy entrando, ¿vale? Como no lo tenemos acá, lo que vamos a hacer es mirar el movimiento de ella. Cuando pasa algo con su movimiento, entro yo. Tratemos de pescar estas cositas y arranca. Ok, listo. Ok, vamos. Otra vez, chicos. Es que no se ve cuánto vas a empezar. Sí, sí, sí. No se alcanza a ver. Yo les voy a dar la pauta. Les voy a decir tres, dos, dos. Eso, eso, eso. Muy bien, vamos. Preparados. Tres, dos, va. ¿Quieres contar? Ah, ah, solo vine aquí por... ¿Distractiva? ¿Qué? Adiós, niña. Ouch. Todo me duele. Aguarda, aguarda, te conozco. Claro que no. Ah, bingo. Ah, todavía no. Bien, bien. Me gusta, me gusta. Ok, ahora, me gusta mucho lo que estás haciendo, bingo, porque estás dándole a tu voz este sentimiento de agitado. No sé qué. Esto le da mucho realismo. Entonces, te estás acercando mucho. ¿Qué necesito, Geraldine? Tú, ¿qué? Algo como, ¿qué? Más, ¿qué es esto? O sea, estás sorprendida. Recuerden, cuando caracterizamos un personaje, a pesar de que sabemos que él tiene un tono agudo, pero ¿cómo habla ella cuando está sorprendida? Sí, mantenemos las características de nuestro personaje. Vamos a seguir, pero quiero retomar. Ahora, chicos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos, ya vimos la escena. Ahora tratemos de hacer el diálogo al ritmo de la escena, sin sincronía, porque vamos a leer solo el texto, pero quiero trabajar ahorita mucha intención. ¿Listo? Entonces, sin ver el video, alegría y bingo, quiero que empiecen a actuar este texto que lo ven acá. ¿Listos? Listo. ¿Preparados? Tres, dos, acción. ¿Disculpa? ¡Ah! Solo vine aquí por distracción. ¿Qué? ¡Adiós, niña! ¡Auch! ¡Oh, todo me duele! ¡Aguarda! ¡Te conozco! ¡Claro que no! Todos creen eso. Me parezco a mucha gente. ¡No, no, no, no! ¡Es cierto! ¡Ah! ¡Bilbong! ¡El amigo imaginario de Riley! ¿Conoces quién soy de verdad? ¡Por supuesto! Riley amaba jugar contigo. Eran mejores amigos. ¡Oh! ¡Oh! Quizá tú nos ayudes. ¿Conoces el camino al cuartel? ¿Cuartel? ¿Tú vienes del cuartel? Pues sí. Soy Alegría. Ella es Tristeza. ¡Eres Alegría! ¿Esa Alegría? ¿Pero qué cosa estás haciendo aquí? Excelente pregunta. ¿Quieres contestar Tristeza? ¡Guau! ¡Chicos! ¡Qué es esta belleza! ¡Guau! ¡Muy cerca! ¡Esa intención! ¡Fantástico! ¡Fantástico! Hay algunas cositas de dicción que trabajar, pero chicos, ¡qué sorpresa me llevé! ¡Muy lindo! Ok. Cuando hacemos esto, cuando nosotros trabajamos el texto independiente del video, sentimos obviamente más la emoción, ¿cierto? Nosotros sentimos todas estas cositas que estamos trabajando, pero pues obvio se entiende más, ¿sí? Ahora, si yo como directora les digo, cuando Bing Bong dice, ¡claro que no! ¿Sí? El actor me está dando esto, y tú lo dijiste, ¡claro que no! Todos creen eso, ¿sí? Esos son los pequeños ajustes que nosotros hacemos en el momento de la sincronía. ¡Claro que no! Me llevo, y para hacer esto, este gesto, ¡pah! Llevo la cabeza hacia un lado, porque así se me va un poco más la voz, como lo está haciendo el personaje. Y alegría en el momento que dice, ¡no, no, 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 no! Lo hiciste fantástico, a ese ritmo. ¡No, no, 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 no! ¡Es cierto! ¡Bing Bong! Solo que el final, cuando dice, el amigo imaginario de Riley, ella lo termina en agudo. ¡El amigo imaginario de Riley! ¡Está emocionada! Porque si nosotros decimos, ¡el amigo imaginario de Riley! Se nos fue la emoción. Y cuando estamos en esta emoción tan alta, no podemos pararla, y quedamos arriba, ¿sí? Esas son ciertas cositas. Ahora, me encantó cuando dijiste, ¿conoces quién soy de verdad? Lo hiciste muy cerca al ritmo. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que ustedes tienen un muy, pero muy buen oído. Bastó una vez, o bueno, de pronto han visto la película algunas otras veces, pero ese oído musical les está dando el ritmo original. Entonces, me parece fantástico, fantástico lo que acabamos de hacerlo. Ahora lo vamos a hacer, mis niños. Voy a quitar el sonido del video. Y lo vamos a tratar. Yo sé que la sincronía no nos va a dar por el delay del tiempo, de la virtualidad. Pero tratemos, tratemos. Vamos viendo. Como no tenemos el audio, no nos vamos a sentir intimidados. Vamos viendo cómo nos vamos adaptando. ¿Listo, mis niños? Vamos a hacerlo. Uno, tres, dos, uno. ¿Disculpa? ¡Ah! Solo vine aquí por distracción. ¿Qué? ¡Adiós, niña! ¡Auch! Todo me duele. ¡Aguarda! ¡Te conozco! ¡Claro que no! Todos creen eso. Me parezco a mucha gente. ¡No, no, no, no! ¡Es cierto! ¡Ah! ¡Ming Bong! ¡El amigo imaginario de Riley! ¿Conoces quién soy de verdad? ¡Por supuesto! Riley amaba jugar contigo. Eran mejores amigos. ¡Oh, oh! Quizá tú nos ayudes. ¿Conoces el camino al cuartel? ¿Cuartel? ¿Tú vienes del cuartel? Pues sí. Soy alegría. Ella es tristeza. ¡Eres alegría! Es alegría. ¿Pero qué cosa estás haciendo aquí? Excelente pregunta. ¿Quieres contestar tristeza? Muy bien, chicos. Me encanta. Me encanta. De verdad. Es más, quiero que prendan sus cámaras, por favor. Quiero verlos. Geraldine. ¡Prende tu cámara, por favor! ¡Qué bien! ¡Qué buen ejercicio! Creo que ya. No sé, así ya. Sí. Ok. Ok. Bien, 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 bien. Prendan sus camaritas, por favor. ¡Hola! ¡Ay, qué gusto verte! Pues, chicos, están muy cerca. ¿Y quién fue? Pedro. Pedro, ¿dónde está? Yo, yo, yo. Lo que pasa es que estoy desde el computador de la oficina y no tengo cámara. No, porque yo solo quería, quería ficharte. Pues, de verdad, muchachos, me sorprendió mucho. Si esto lo lograron de manera natural, wow, con preparación. Me gusta, Pedro, ¿sabes? Me gusta tú. Estás llegando a un neutro muy chévere, muy, muy chévere. Qué bueno que lo sigas trabajando, qué bueno que no quites eso. Geraldine, tienes un ritmo fantástico. O sea, vas al ritmo de qué es. Y algo que me gustó, que las observaciones que te hice, las hiciste, las cumpliste. Chicos, cuando nos sometemos a un director, es eso, moldearnos. El director te dice, no, lento. Y uno, pero es que, no, yo quiero ir rápido. No, vas lento y punto. Entonces, eso me parece fantástico. Y, pues, nada, mis niños, se nos acabó el tiempo. Creo que por este lado pude prender la cámara. A ver, déjame verte, por favor. Ay, Nelson, yo sé, todos, todos quisieron. Yo sé que esto deberíamos hacerlo siempre. Todo el tiempo tener un taller de estos, porque además que relaja. O sea, uno se siente como en otro rol, ¿cierto, Geraldine? ¿Cómo te sentiste? Pues, súper, súper divertido. Eso sí es algo que me ha gustado mucho. Me gusta mucho hacer voces. Y, bueno, lo que tú dices de la práctica, hay una voz que me gusta mucho y un personaje que me gusta mucho, que es Edna Moda. Entonces, literalmente me hace todo el guión de Los Increíbles. Y me encanta. Solo que ahora estoy nerviosa, no sé si me salga. Pero, a ver, sí puedo. Ay, cariño, deja su traje de vago. Que no te vean con él. No te dejaría. Entonces, me gusta mucho esto. Bueno, no sé, chicos, si se dieron cuenta. Geraldine hizo algo con su rostro cuando hizo la voz de Edna Moda. No sé si lo vieron. Ella sube un poco acá y le está dando esa nasalidad, pero está abriendo su... Sí, Estefania. Su velo del paladar subió, por eso ella está dándole ese color y se le escucha un poco más redondo. Esa es una característica y se dan cuenta que podemos lograr todas las voces posibles. Ahora, Geraldine, ese es un referente que tienes como una herramienta dentro de tu, yo le digo mochila de útiles escolares, porque ahí vamos metiendo todas estas cositas. Pero, pero, cuando tú veas a este personaje, o creas un personaje, empezar con el ejercicio, cómo hablaría un salero, cómo hablaría el vaso, cómo habla, y de acuerdo a esa fisionomía vamos a generar esta voz. Edna Moda tiene una nariz muy pequeña y es como un chanchito. Por eso, esa voz se acerca a ese sonido, porque de pronto lo relacionamos con esto, ¿vale? Entonces, eso me gustó. Vi tu máscara y está bien aplicada. Muy bien. Ahora, hay que trabajar esta técnica para que no te afectes. ¿Qué quiero decir? Cuando nosotros sometemos mucho el velo del paladar hacia arriba, también podemos sentir un exceso de cansancio que te va a afectar. Todas las técnicas, chicos, nos ayudan a protegernos, a blindarnos. Esta es nuestra herramienta de trabajo, entonces hay que cuidarla mucho. ¿Vale, mis chicos? Muy bien. Súper talento poli. Sí, señores. Ahí apunten a Geraldine para un casting que, chévere. Bien. Y Pedro. Así es que, bien, chicos. Gracias, profe. A ustedes, mis niños, pues nada, se nos acabó el tiempo. La pasé delicioso con ustedes. Me encantó. Y, bueno, y si quieren más, pidan más. Y acá, con todo el amor del mundo, seguiré compartiendo y seguiré transmitiendo todo lo que amo, que es esto, el trabajo con la voz. ¿Listo, mis chicos? Bueno, les dejé mi página para que me sigan, para que hablemos, sigamos teniendo algunos encuentros que me parecen chéverísimos. No, gracias a ustedes. De verdad, gracias. Qué bueno que la pasaron rico, qué bueno que aprendieron algo y con todo el gusto. ¿Listo, mis chicos? Esto está grabado, así es que lo pueden ver, me imagino, lo pueden ver cuantas veces quieran. Así es que, a seguir practicando. Ok. Bueno, ¿alguien cierra esto? Sí, profe, no te preocupes. Muchísimas gracias por acompañarnos y muchas gracias a los chicos también por asistir y por su participación. Bueno, ustedes, muchas gracias. Un abrazo, de verdad. Cuídense mucho. Una pregunta sencilla. Mi nombre es Lina González. Apoyo a los chicos en la organización de todas las actividades de Semanara en Colombiana. Como estudiantes que de pronto estaban en horario de clase hasta ahora y no pudieron participar, ¿es posible subir la grabación de esta actividad al YouTube de la universidad? Claro, chicos. Ustedes tienen los derechos. No se preocupen. Claro que sí. Me ponen ahí mi página y yo contenta. Claro que sí. Dale, dale. Con todo gusto, chicos. Dale, con todo gusto. Un abrazo. Cuídense mucho. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Chao. 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 Chao.